Música Buenas a todos, bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex Espacio que hemos desarrollado para realzar la importancia de la nutrición en nuestra salud Pero sobre todo en nuestra calidad de vida El día de hoy vamos a estar conversando de un tema que lamentablemente tiene mucha incidencia en nuestro país Chile Como es la diabetes y las complicaciones que ella trae cuando la enfermedad no es bien tratada Vamos a contar con una invitada de gran nivel, Alexandra Nalarenas Ella es especialista de la Asociación de Diabéticos de Chile, enfermera especialista en cuidado de heridas Bienvenida Alexandra Hola, mucho gusto, gracias por la invitación Bueno, de verdad que bueno, un honor contar pues con una especialista de una institución pues Que es la más importante de nuestro país, que rige pues esta condición Sí, la Asociación de Diabéticos de Chile Le voy a hablar un poquito del lugar donde trabajo Sí, por supuesto Ya que es una institución sin fines de lucro Que se dedica a la educación, al tratamiento médico de los pacientes Además tenemos una farmacia donde la gente puede encontrar medicamentos, alimentos también sin azúcar O sea que tenga, la idea es que tenga todas las opciones Exactamente Tenemos médicos especialistas Yo no soy la única enfermera que trabaja Y bueno, hay colegas también que también son especializadas en el tema de heridas, de educación, nutricionistas también Es un equipo multidisciplinario pues para atender esta condición que lamentablemente ya suma casi 1.800.000 chilenos Claro, claro, o sea son casi 2 millones de personas Exactamente Claro, bueno ahí te voy a ir comentando un poquito media que vayamos hablando de todo este tema Comencemos por lo primero siempre ¿De qué se trata esta condición? ¿Qué es la diabetes? Mira, la diabetes es una enfermedad crónica Vamos a partir por hablar de algo bien básico Ok Que es lo que es el páncreas Ya el páncreas es un órgano que tenemos en nuestro cuerpo que está aquí ubicado en este costado ya cerquita del estómago Este páncreas cumple múltiples funciones Y una de ellas es que tiene unas células que se llaman células beta Ok Las células beta que producen una hormona que se llama insulina ¿Qué hace esta insulina? Esta insulina hace que el cuerpo utilice el azúcar que está en nuestro cuerpo y no quede dando vuelta Que es lo que nos va provocando las complicaciones que produce que ya te voy a comentar ¿Qué pasa cuando se presenta diabetes? Ya ocurre aquí un defecto que es progresivo en la producción de insulina Disminuye la producción o el cuerpo no la utiliza correctamente ¿Y qué provoca esto? Lo que uno llama hiperglicemia crónica O sea el azúcar alta, la glicemia alta que yo creo que lo han escuchado Y esta glicemia alta que permanece en el tiempo provoca múltiples complicaciones Ya que pueden provocar llevar a una discapacidad Ya tenemos a dos pacientes ahí que están en trámite Y otros que ya se han declarado con discapacidad por alguna de las complicaciones que les ha provocado la diabetes También hay que tener en cuenta que esto es una enfermedad silenciosa Hay harta gente que no sabe y yo siempre trato de educar al respecto ¿Por qué? Porque la gente siempre piensa que se va a sentir mal Entonces esta es una de las causas por las que abandonan los tratamientos Porque si uno está enfermo dice me voy a sentir mal Me va a doler la cabeza O me voy a sentir enfermo Voy a saber que estoy enfermo y que voy a tener que hacer algo al respecto ¿Qué pasa aquí? Que eso no sucede Pueden estar con un hiperglicemia así pero fatal Y podemos estar conversando y no se da cuenta Hablabas un ratito que casi dos millones de chilenos tienen la enfermedad Exacto Muchos de ellos no lo saben Sí, o sea, mira, a nivel mundial la mayoría no lo sabe La mayoría, pero a nivel nacional Este es un detalle así como bien importante Porque en Chile casi el 85% de las personas sí sabe Sí sabe que tiene diabetes a diferencia a nivel internacional El problema aquí es que solo el 35% de la gente logra las metas Las metas que se establecen a nivel mundial, a nivel del ministerio Que es una hemoglobina glicosilada menor a 7% Ok La hemoglobina glicosilada es un examen que te da un promedio de glicemia Promedio en comillas Un promedio de glicemia de 3 meses Si yo me la tomo hoy día, de aquí a 3 meses me va a quitar un, por ejemplo, 10% Que es descompensado Ok La meta es menos de 7, ¿para qué? Para evitar las complicaciones Pero te fijas que a pesar de que la mayoría sabe No, no, hay algo que está pasando entre medio Que o falta de educación o de acceso Hay problemas con la adherencia al tratamiento Pueden ser múltiples factores, claro Yo creo que mucho tiene que ver con la educación también Que mucha gente no tiene idea de nada Ahí es donde radica la importancia del AGE como institución Exacto, de saber, claro, de que aprendan a vivir con esto Sepan detectar y que es una enfermedad silenciosa Exactamente Hablamos un poquito entonces de quizás cuáles son las complicaciones que trae Cuando la persona no logra adherencia al tratamiento No logra controlar la enfermedad Sabemos que es una patología que de alguna manera no se puede revertir Pero sí puede llegar hasta un límite y controlarlo Pero puede estar peor Ese es el gran detalle que tiene la diabetes Exactamente, bueno Como mucha gente pregunta también La diabetes no tiene cura Y si alguien le dice que tiene cura no es así Está en investigación, no se ha descubierto nada que pueda hacer que retroceda esto Pero sí lo que uno puede hacer es prevenir Mantenerse dentro de rango ¿Cuáles son las metas que una persona con diabetes debe tener? Porque alguien que no tiene son distintas En glicemia, en ayunas deberías tener entre 80 y 130 miligramos por decilitro Cuando te mides con capilar, que es la glicemia que te pinchas el dedito Para ver cuánto tienes, con un glucómetro Y dos horas después de alguna comida no más de 180 Esto vendría que valer como a la hemoglobina glicosilada menor a 7% ¿Qué pasa si yo me mantengo sobre 7? Como vemos mucho 10% o 9% Más puede ser hasta 16 hemos visto Esta hiperglicemia crónica va provocando daño En el sistema circulatorio, macro, micro Se produce, por ejemplo si empezamos de la cabeza hacia abajo El nivel de los ojos, se produce una cosa que se llama retinopatía diabética Se daña la retina del ojo y esto puede provocar pérdida visual hasta llegar a la ceguera Ya hay estos pacientes que yo he visto con discapacidad Muchas personas han perdido la renta Sí, ¿no? O sea, por eso es súper importante darse cuenta porque la gente se confía Dice, no, yo, no, si a mí no me pasa esto Pero al final igual sucede Entonces, hay que evitarlo Todo es prevenible Lo otro que sucede es que se daña el riñón Se provoca una cosa que se llama nefropatía diabética El riñón es un órgano que filtra la sangre Ya filtra las toxinas Entre otras múltiples funciones que hace para que nos mantenga vivos Si se pierde esta filtración vivos Podemos durar unos tres días Ya, por eso esto puede provocar que la gente llegue a diálisis Que se sientan tres veces a la semana, cuatro horas A que les filtren la sangre para que se mantengan vivos Exactamente Ya, entonces otra vez ahí está la importancia de entender De que hay que tener conciencia sobre esto Ya, puede haber neuropatía diabética también Que es eso que se ve mucho, mucho La neuropatía diabética Dentro de las múltiples cosas que provoca Que es un daño a los nervios Por la hiperglicemia sostenida Provoca lo más característico en realidad La pérdida de sensibilidad al dolor Ok Por eso en el área siempre de enfermería Educamos mucho en la parte de revisarse los pies Ya, ahí está, digamos, el argumento De por qué hay que revisarse los pies Porque si una persona, por ejemplo Camina descalza O ha pasado, por ejemplo, un paciente una vez Que trabaja como en construcción Ahí con zapatos de seguridad Piso un clavo Y se dio cuenta Después de que terminó su jornada laboral Que caminó todo el día con el clavo O sea, la persona La pérdida de la sensibilidad Llega al grado tal que la persona Se hace daño, se lesiona y no siente Podrías incluso hasta hacer cenarte un dedo Y no sentirlo Es como que estuviera anestesiado Ya, aquí Por eso es importante Que en verdad que siempre que educamos Yo le digo, señora, revise sus pies Tiene que fijarse Porque además no es solamente la pérdida de sensibilidad Ya, ahí se produce inestabilidad al caminar también Sobre todo cuando la gente ya tiene Como más de 10 años de diabetes Lo más probable es que ya haya un grado De pérdida de sensibilidad o no tenga Una duda que siempre me preguntan Me dicen, es que señorita Yo siempre siento cuando me tocan el pie O me da cosquilla Uno le hace cosquilla y le da cosquilla Pero el tema que está dañado aquí Es lo que tiene que ver con las vías del dolor Ah, con dolor Con el dolor Ya, puedo tocarlo Puedo hacer cosquilla O sea, igual siente, pero si se lesiona Es lo que no siente Y claro, no va a sentir el dolor Por ejemplo, cuando curaciones de úlcera Uno puede con el bisturí cortar, cortar Y no va a sentir Va a sentir Es como cuando vas al dentista, por ejemplo Te ponen anestesia Y sientes que te hacen cosas Pero no sientes el dolor Claro, exactamente Se pierde la sudoración La piel se reseca Entonces ahí hay un riesgo mucho mayor Además de tener heridas Con un zapato apretado, por ejemplo Porque la piel se torna más delicada Con un simple roce de un zapato Que le quede apretado Puede provocar una herida Una flictena, que es una ampolla Ya que es el nombre técnico Bueno, múltiples cosas Y en ese caso, por ejemplo En tu experiencia en la ADIS Es lo que tú ves día a día Sí ¿Qué tipo de heridas son las más comunes Que lesiones por un zapato incómodo? Sí, lo más común es por zapato Y de hecho, a nivel como de evidencia De las guías que existen Habla de eso Que en realidad una de las mayores causales Son un zapato inadecuado Por eso es bueno que la gente vaya a oficiar Si es que tienen la posibilidad O que en educación con enfermera O su médico Vean si el zapato que usa es el adecuado Ya hay un ejercicio como bien entretenido Que no traje el papel Pero tú cortas una hojita O sea, una hojita de carta o de oficio Te sacas el zapato y pones el pie Y te dibujas la planta El pie Cortas la hojita como una plantilla Y la introduces en el zapato Y la dejas bien puesta Luego la sacas Y si los bordes están arrugados Es porque el zapato no es adecuado Fíjate Eso es un ejercicio que deben hacer las personas Sí, bueno Eso lo aprendimos en un curso Que vinieron de fuera Súper entretenidos Porque es fácil Ya es fácil de hacer Y te dice No, es que me queda apretado En la parte de adelante Entonces, no El zapato no es el adecuado Y le puede provocar una herida El problema entonces Cuando la persona comienza ya A hacer Hay que comenzar a cortarle Parte de los miembros inferiores Muchas veces se vuelve Un círculo vicioso Que no detiene O sea Exacto Bueno, ahí se suman otras cosas No solo Bueno, aparte de la hiperglicemia Mira, el azúcar alta Impide la cicatrización adecuada Favorece las infecciones Las personas que tienen diabetes Tienen un riesgo de contraer infecciones raras además Ok No te podría decir que nombre Pero claro, por la misma condición Entonces tienen que cuidarse el doble Y por eso no tener herida además Porque es más difícil tratar las infecciones Otro factor que juega en contra Que esto también está dentro de las complicaciones Que desarrollan una cosa que se llama Enfermedad arterial oclusiva Ok Las arterias son los grandes vasos Que llevan sangre a las extremidades Ya cuando se ocluye una arteria Por ejemplo en la extremidad inferior En la pierna Y tengo una herida en el pie No llega sangre suficiente Que me aporte oxígeno, nutrientes Para que esto cicatrice Entonces si esto se suma A que estoy descompensado de la diabetes Lo más probable es que vayan a amputar esa pierna O ese dedo O empiecen con el Sobre todo cuando hay enfermedad arterial oclusiva Cuando no hay es un poco menos complejo Pero si no amputan el dedo Si la persona no se cuida Como hueso santo como dicen Lo más probable es que empiecen a amputar Hasta la rodilla De repente los hospitales Cuando no hay cura digamos No hay resolución para la enfermedad arterial Amputan la pierna Y he visto varios que andan en silla de ruedas Algunos usan prótesis O sea pueden vivir igual su vida Con prótesis y todo Igual que los ortejos Que son los deditos del pie Pero no es la idea llegar a eso Y en este caso por ejemplo ustedes Una de las cosas que a mi me gusta más De la Fundación Diabético de Chile La Asociación Diabético de Chile Es que trabajan con equipos multidisciplinarios Entonces de alguna manera Por ejemplo están los médicos Están los enfermeros Están nutricionistas Tienen nutriólogos Y entonces entre todos comienzan A darle una asesoría completa Al paciente Y entender de que En primer lugar la condición Como tú ya lo has explicado No tiene marcha atrás Pero si puedes controlar Y puedes tener una buena calidad de vida Puedes tener una vida con calidad Siempre y cuando Tú entiendas lo que tienes Y las cosas que debes hacer Cómo debes alimentarte Cómo debes En ese sentido por ejemplo Sé que eres nutricionista Para eso hay nutricionista en la Dich Pero tú Trabajando en este equipo multidisciplinario ¿Qué realce tiene la nutrición en este caso? ¿Cómo lo has podido ver? Para el paciente diabético Yo diría que la parte nutricional Es una parte fundamental O sea si no hay atención nutricional La persona no se compensa Y muchas veces la gente sabe Piensa que lo que come es lo correcto Ya hay mucho sesgo Mucho mito con respecto a ciertos alimentos Entonces sin control nutricional Lo más probable es que no haya mucho avance Ya como dicen mis compañeras ahí En realidad la persona que tiene diabetes No le van a indicar una dieta Que sea una dieta especial para diabético Ya esto es una dieta saludable Que en el fondo todos deberíamos tener Ya que primero que nada Por ejemplo dejar los alimentos azucarados Azucaración Que tú y yo deberíamos no consumir O consumir poco Un poco Porque igual podemos tener un riesgo Si se consume demasiado azúcar O tenemos sobrepeso Ya que el sobrepeso En menos de 45 años Es un factor de riesgo Ya entonces yo invitaría a la gente Que nos está escuchando Que si se están haciendo un tratamiento De su diabetes Vayan a nutrición Ya y no tengan miedo Porque la persona que tiene diabetes En general puede comer de todo Pero medido Ya Exactamente Elegir ojalá No sé frutas Si van a comer frutas Que sea una Natural Hasta con la cáscara Porque si uno la ¿Cómo se llama? La muele La come en jugo Te sube más la glicemia Entonces esos detalles Hay que aprenderlos Y uno los aprende con la nutricionista Exactamente Ahora recomendaciones generales Por ejemplo Para las personas Que nos están viendo acá En Chile ¿Cómo puede la persona? ¿Cuáles son las recomendaciones generales Para que la persona con diabetes Pueda vivir bien? En líneas generales Sí Hay algunos detalles Que yo siempre trato de educar No solamente a la gente Que derivan para uso de insulina Porque hay mucha gente Que usa insulina Que por cierto No es un mal medicamento Porque mucha gente Le tiene miedo Ya es súper bueno Hay que aprender No más a utilizarlo ¿Qué cosas son importantes En el fondo Para el diario vivir? Una cosa es el automonitoreo ¿Ya? El automonitoreo es fundamental ¿Qué es el automonitoreo? Es cuando yo me mido Mis glicemias ¿De qué va a depender La frecuencia con la que me mida Bueno Del tratamiento que esté usando Por ejemplo Las personas que usan insulina Lo más probable Es que se tengan que medir Más seguido Para ajustar el tratamiento Las que no Menos seguido Ya Pero la idea En las pacientes Por ejemplo Que están compensados Que andan bien Dentro de meta Es que igual se midan Por lo menos una vez A la semana De vez en cuando Y los otros más seguidos Porque como la diabetes Es una enfermedad silenciosa Yo no voy a saber Si me siento mal No voy a saber ¿Qué está pasando Si yo no me mido? Ahora Hay ciertos detalles Que uno sí puede poner Atención ¿Cómo cuáles? Que son los síntomas Más comunes Que uno le llama Las 4 P Que te enseñan En la universidad Que la polidipsia Que es mucha sed Mucha sed Mucha sed Así que alguien Si está con mucha sed Y bebe y bebe agua La persona tiene Una necesidad De hidratar Sí, pero Imperiosa de beber Mucho, mucho líquido Ok Ya Lo otro es La poliuria Que es cuando orinas Mucho, mucho A cada rato Hay gente que se levanta En la noche Va a hacer Orina, orina, orina Y duerme Pésimo Entonces Sed Orina excesiva Mucha sed Lo otro es La polifagia Que me da hambre Ok Ya Una ansiedad De comer Todo el día Una ansiedad De comer Y comer Y comer Quieren dulce Y todo lo que piden Comer Y el otro Y el otro Es la pérdida De peso Una persona Sin hacer Ningún tipo De dieta En un mes Hemos visto Pacientes Que pueden bajar 10 kilos En un mes Y es grave Eso Porque no es No es algo normal Ya no están haciendo Una dieta Para bajar de peso Entonces si uno nota Este tipo de cosas Yo los invito A ir al médico Sobre todo Por ejemplo Si tengo familiares Si tengo familiares De primer grado Mamá, papá Que han tenido diabetes Ese también es un factor De riesgo Entonces si mi familia Son todos diabéticos Puede ser que yo desarrolle Diabetes Igual aunque no tenga Si la persona tiene antecedentes Debe estar alerta Exacto Porque que antecedentes Aparte de ese Bueno Ser mayor de 45 Ya es un factor de riesgo Entonces la idea Es hacerse un chequeo A lo mejor anual Si no tienes ninguna Otra enfermedad Las personas hipertensas También Menores de 45 Hipertensos Es un factor de riesgo Ser sedentario Tener resistencia A la insulina También No siempre la resistencia De insulina Llega a diabetes Pero es un riesgo Entonces hay que cuidarse Que otra cosa Podemos tener en cuenta Para las personas Que ya tienen diabetes En mi diario vivir Es el manejo De las bajas de azúcar O hipoglicemia La hipoglicemia Es el azúcar alta ¿Cierto? La hipoglicemia Es cuando está muy bajo Debajo de 70 miligramos Por decilitro También es una situación grave Porque me puedo infartar Daña el cerebro Ya puedo quedar inconsciente Entonces Tengo que aprender A manejar esto ¿Cuáles son las causas De una baja de azúcar? No comer Saltarme las comidas Y como comer muy poco Hay gente que se asusta Con el tema Y dejan de comer O pura lechuguita Todo el día Y están con insulina Medicamentos Ahora no es exclusivo De la insulina Si tomo medicamentos orales Pastilla Igual puedo tener Bajas de azúcar Si soy desordenado Entonces Eso hay que tenerlo en cuenta ¿Cómo manejo Las bajas de azúcar? Si estoy menor a 70 Un vasito de agua con azúcar Y en 15 minutos Me mido a la glicemia De nuevo Para ver si subió Y siempre consultar Con el médico Para ver cuáles son Las causas Y esto se repite Mucho en el tiempo Puede ser exceso De medicamentos O que estoy comiendo mal Gracias Alexandra te comentaba Que iba a pasar Súper rápido el tiempo Y de verdad Que se nos ha agotado De verdad Que nos ha encantado Aprender mucho De tu experiencia Aprender Y sobre todo Porque es un tema En el cual Nosotros siempre buscamos Constantemente Estar informando Y educando Porque lamentablemente Va en ascenso Son cada día más Las personas en Chile Que sufren la condición Y de verdad Que bueno Es una de las cosas Que más admiro De la Asociación de Diabéticos De Chile Porque Es una asociación Que ayuda a educar Y necesitamos eso Necesitamos educar A las personas Previo a la diabetes Y luego Ya cuando la persona Tiene diabetes Hay que continuar educando Para que no complique Y pueda mantenerse Con calidad de vida Esperamos pues Tenerte nuevamente En nuestro espacio En una próxima oportunidad Para que Nos sigas enseñando Nos sigas educando Y contando un poco De tu experiencia En la Asociación Diabéticos de Chile Vamos ahora A darle el pase A Sandra Cuartas Quien nos va a explicar Un poco Sobre Parte de nuestro portafolio Que brinda Un gran beneficio A las personas Con diabetes Y que está disponible Pues acá En nuestro país En Chile Alexandra Gracias Leo Bueno Tal como nos dijo Nuestra invitada Alexandra Es muy importante Tener compensada Nuestra enfermedad La diabetes Ya que El no tenerla compensada Se asocia A múltiples enfermedades También Como lo dijo Diabético Enfermedades cardiovasculares Al riñón Entre muchas otras Es por eso Que recomendamos siempre Tener controles Al día con tu médico Mantener una actividad física Durante la semana Y muy importante también Mantener tu nutrición Saludable y equilibrada Entrex Diabetic Es nuestra fórmula Completa y balanceada Ideal para pacientes diabéticos O con tolerancia A la glucosa Este producto Lo puedes encontrar En distintas cadenas Tenemos esos dos formatos Líquido Y en formato Tarro De 400 gramos Este formato líquido Es práctico Ideal Para cuando estás Fuera en la calle Fuera de casa Un producto práctico Para tomar Viene en un formato De 237 ml Aporta 12 gramos De proteína Y 220 calorías Y tenemos El formato Tarro De 400 gramos El cual también Es muy práctico De preparar Solamente se agregan Tres medidas En 190 ml De agua Y listo Eso no aporta 12 gramos De proteína Y 240 calorías Es un producto Como dije De carbohidratos De lenta absorción Por lo cual Vamos a evitar Los picos de glicemia Además Como un señale También Es completo y balanceado Lo cual nos va a ayudar A mantener Una nutrición Equilibrada Durante nuestro día Es alto en omega 3 Y es libre De lactosa Y gluten Entrex Diabetic Está dirigido A todo tipo De pacientes Puede tomarlo Tanto una embarazada Un adulto mayor Un adulto Un deportista Todo Siempre obviamente Recomendado por tu médico Especialista Y o nutricionista Entrex Diabetic Es otro producto más De la familia Entrex Y al igual que este producto Tenemos Avintra Que es un producto Que como bien hablamos Con Alexandra Contribuye a la cicatrización De tejidos y heridas ¿Cómo puede ser esto posible? Ya que Avintra Es un suplemento Que contiene Glutamina Arginina Contiene Antioxidantes Vitamina Y minerales Que participan En cada uno De los procesos De la cicatrización Contribuyendo así A acelerar Esa cicatrización Para qué paciente Va dirigido Pacientes con quemadura UPP Pie diabético Post quirúrgico Entre otros Avintra Contribuye A todo el proceso De cicatrización Y lo podemos encontrar En un formato De 27 gramos La preparación Es igual sencilla Simplemente Diluimos un Satche de 27 gramos En 190 ml De agua Y listo Avintra Y Diabetic Es otro producto De la familia Entrex Bien Muchas gracias Sandra Por esa gran explicación Recuerden que Nuestro producto Entrex Diabetic Tiene dos presentaciones En polvo Y lista Para tomar Se encuentra En las principales Farmacias De nuestro país Igual está En nuestra tienda En línea Tienda Sencome.cl En Mercado Libre También Con despacho A su dirección Y es una gran alternativa Ante todo Pues recordamos siempre Que aunque estos productos Son alimentos Y que son de libre prescripción Nosotros siempre Le recomendamos Que usted vaya Primero Donde su médico Nutricionista Para que reciba Una asesoría De su condición Nutricional Y de como debe Utilizar estos productos Muchísimas gracias Por su atención Nos vemos la próxima semana Recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Aroba Guión bajo Aroba Enterex Guión bajo Chile Y ahí puede Conversar Con nuestros especialistas O aclarar alguna duda Muchas gracias Por su sintonía Nos vemos la próxima semana Esto fue Mundo Enterex 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 Mundo Enterex